Y esa alianza que existe entre autoridades, empresarios, trabajadores, verdaderamente es algo que reconocemos en Yucatán. Es algo que nos permite salir adelante y es lo que nos permite dar los resultados que a fin de cuentas es lo que la gente nos está demandando. Con entusiasmo lo estamos haciendo también con una estrategia muy clara que está dando resultados, pero sobre todo lo estamos haciendo con el gran deseo que tenemos todos de que todas las familias de Yucatán haya bienestar y que ese bienestar esté cimentado en el principal elemento generador de bienestar que es tener un empleo digno, tener una actividad productiva formal, tener un ingreso que le permita a los hombres y a las mujeres que cada vez más con entusiasmo y dedicación están trabajando y están produciendo llevarle a sus hijos el alimento, el vestido, el estudio, todo lo necesario para salir adelante en su vida. Y aquí está el compromiso. Los resultados son... ¡Aquí está el compromiso! ¡Aquí está el compromiso! ¡Aquí está el compromiso! ¡Aquí está el compromiso! ¡Gracias! ¡Aquí está el compromiso! ¡Uno, dos, tres, felicidades! ¡Gracias! 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 soy una de los emprendedores porque hay muchos